¿Qué es la carpa de salud? De la glucemia, todo muy muy bien, digamos, así nos ayudan para saber y ir a controlarnos siempre, tener en cuenta eso, controlarse y nos preguntó toda la actividad que uno puede hacer para ayudar también para eso, los que sufrimos de la presión alta, de todo, de la asma, todo, así que me encantó la orientación que nos dieron. Esta oportunidad para un servicio a todos los vecinos, digamos, porque vienen médicos para una consulta, digamos, acá en la carpa. ¿Y cómo está la recepción de la gente? La verdad que muy bien, digamos, se llenó bastante gente que se fue acercando, que se fue preguntando qué era lo que había y que se queda porque hay una demanda sobre el acceso a estos derechos que nosotros estamos intentando acercar. ¿Y estos controles vienen bien para el barrio? Cuénteme. Sí, está bien. Gracias. A no sé a quién tendríamos que agradecerle, pero estamos muy contentas por recibirle a la gente acá. La verdad es muy bueno porque así uno está orientado y sabe lo que tiene que hacer y por lo menos dar un tiempito no quita nada, así que... Las compañeras son estudiantes avanzadas o que ya terminaron de la Facultad de Medicina, que trabajan sobre la temática, hay también una nutricionista. Joaquín, contanos si esta experiencia va a seguir repitiéndose aquí en el barrio, en la 31. Sí, esta es una primera jornada con la idea de ver cuál es la recepción, que la verdad que fue muy buena y si había demanda, obviamente queremos que se repita, que tenga cierta continuidad, tanto la Carpa de Salud como la Consejería de Migrantes, que se pueda articular con diversas organizaciones como se hace en este momento con Urbana TV. Valió la pena estar acá esperando en la carpa a los vecinos para que vengan a hacer su consulta.